... Hola, ¿qué tal? Señoras y señores, bienvenidos a De Ayer a Hoy en Córdoba Internacional Televisión. Un placer. Ya sentados en la mesa de trabajo con todo lo que ello significa, con los deseos de saber y conocer y compartirlo con nuestro público, que está ávido de aprender cositas, de saber, por ejemplo, que hoy el programa De Ayer a Hoy va a establecer un contacto con el mundo del ayer para saber cómo es China, el gigante asiático, y llegaremos al hoy. Y pasaremos por muchos sitios, porque además yo creo que tenemos al invitado perfecto. Un invitado que se llama Dawei Ding, que es el consejero delegado de Radio Internacional. Dawei, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un auténtico placer tenerte aquí para hablar del gigante asiático, de China. Es verdad que pasaremos por un vídeo primero que veremos del ayer para ver cómo han pasado cosas en China, pero lo primero, ya nos alejamos del plano periodístico. Yo no soy periodista ni tú tampoco, que lo somos los dos. Y te pregunto, cuando hablo de China, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza y al corazón? La primera palabra que me viene es el cambio, porque en los últimos treinta y tantos años, China es uno de los países que más se ha cambiado en todos los sentidos, en el sentido económico, en el sentido social, en el sentido humano, con personas que vivimos en el país, se ha cambiado un montón. Yo creo que a lo largo de este programa podemos hablar muchas de estas cosas de esto. Claro que sí. Quiero, además, que ustedes vean el report que tenemos preparado, que es el report del ayer, para que veamos cómo era China en tiempos pretéritos. Le pido también que lo contemple, Dawei Ding, desde la perspectiva de la cercanía, porque luego hablaremos del ayer y luego iremos a la vaguada, comprenderemos un poco cómo esa palabra cambio que le ha dicho va a ser fundamental en muchas preguntas que yo le haga y llegaremos al hoy. Pero primero empecemos por tiempos pretéritos. El ayer de China fue así. Desde su fundación en 1949 y hasta finales de 1978, China consistía en una economía planificada similar a la Unión Soviética. A modo de ejemplo, entre 1952 y 1981, la productividad total del país asiático creció tan solo un 0,5%. Hasta ese momento, la economía colectivizada implicaba que toda la producción del país provenía exclusivamente de granjas y factorías colectivas y era entregada en su totalidad al Estado, quien se encargaba posteriormente de distribuirla acorde a sus propios objetivos. Tras la muerte de Mao en 1976, Deng Xiaoping y los nuevos líderes chinos comenzaron a reformar el sistema económico hacia una economía mixta. Xiaoping era un comunista comprometido, pero también un pragmático. Con las reformas económicas a pequeña escala, estaba permitido el cultivo y la producción para la venta en las ciudades cercanas. Con el inicio de la industrialización, comenzaron a aparecer los primeros empresarios chinos modernos. La segunda reforma de Deng Xiaoping consistió en permitir a las empresas estatales chinas vender sus excedentes en el mercado. Esta segunda serie de reformas implicará la desaparición de legiones de pobres campesinos y la aparición de millones de ciudadanos y miembros de la clase media empleados en la industria y los servicios. La inversión extranjera llevó tecnología, creatividad e innovación. A partir de 1992, nace realmente lo que hoy se conoce como la economía híbrida o mixta en China. En ella confluyen elementos de la vieja economía planificada y de la nueva economía privada, competitiva y fusionada con la inversión extranjera. Da Wei Ding, el vídeo de los tiempos pretéritos de la China de ayer. Lo primero que me ha venido a la cabeza es preguntarte en esta mesa, para que lo sepan todos los amigos que nos siguen, ¿cómo era la China de los años 50? Mira, la República Popular de China se encontró el 1 de octubre de 1949. Esos defensores de la República se consiguió después de ocho años de guerra ante los japoneses y después de cinco años de la guerra civil, guerra nacional de China contra el partido nacionalista Govindang, que ahora mismo, hasta hace poco, está gobernando en Taiwán. Estos tantos años de guerra ha hecho muchísimo daño a China, porque, lo recordamos, aunque la dinastía Qing, la última dinastía de China, creemos que es una de las dinastías más débiles, pero hasta los casi finales de la dinastía de China todavía ocupa casi 25% del PIB mundial. Todavía es una gran economía, pero después de estas guerras de China, cuando se evolucionó la República Popular de China, la economía china casi no existía industria, y toda la agrícola no había nada, casi no había nada de trabajo, el Partido Comunista ha recibido un país destrozado. Tuvo que empezar todo desde cero. Empezar desde cero. Qué difícil es eso, ¿no? Dificilísimo, dificilísimo. Se hicieron muchísimos esfuerzos, mucha gente, dedicaron toda su vida para construir un país nuevo desde cero. Se sufrió muchísimo. Había años de hambruna, se murieron mucha gente, pero poco a poco, hasta 1956, se estableció una base básica de la industria del país, y desde allí se empezó a resolver poco a poco. Poner cimientos para luego construirlos. Construirlos, pero durante esa época, desde los 56 hasta llegar al 78, cuando se empezó la reforma y apertura, también había unos ida de vuelta por tema de eología y todo. Y cuando llegó el Simmurión, el Mao, en el 66, como ha dicho el documental, empezó a gobernar el país, el Deng, Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, el... Perdona, Dawui, me está encantando que digas eso, porque la gente que está muy aficionada a aprender chino, sabe que para decir nombres hay que decirlos bien. Deng Xiaoping, ¿cómo has dicho? Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Muy bien. Deng Xiaoping, lo llamamos el gran maestro de reforma de China, el gran diseñador del mapa de desarrollo de la China moderna. Lo llamo así con mucho cariño, con mucho cariño, porque si fuera por él, China no es el China de hoy, sino de hoy. En 1978, en el tercer pleno del 11, la undécima Asamblea Popular de China, se decidió tomar una decisión muy importante, que es la reforma y apertura. La reforma consiste en que China, si la economía es una economía pública, tenemos que abrir el mercado para que entren las economías privadas. Y luego abrir el país... Eso era difícil, ¿no? Me imagino que el abrir la economía pública y la privada, unir eso era complicado. Dificilísimo. Te cuento solamente una cosa. La reforma y apertura, hay un inicio que se inició en un pueblito que se llama Xiaogangchun. Xiaogangchun, en la provincia de Anhui, es uno de los sitios más pobres de China. En ese momento, en ese momento, hay unos 13 familias, se unieron y firmaron unos papeles. ¿Qué dicen esos papeles? Si han... Te iba a preguntar, ¿qué decían los papeles? Importantísimo para la historia moderna china. Se firmaron unos agricultores, firmamos unos papeles. El papel dice, Si antes, nosotros, el terreno pertenece al pueblo, a todos. A todos. Nosotros cultivamos, luego repartimos lo que salen de estas tierras. Pero, como era una economía, era una economía pública, entonces, al final, nadie trabaja, entonces la producción es muy baja. Entonces, crecieron en el papel los agricultores y signos. Repartimos esos terrenos, cada uno coge su responsabilidad de su terreno y lo que sale de ahí se queda para su sitio y entrega un porcentaje al gobierno. Parte me quedo, parte que entrego. Parte que se entrega. Entonces, ahí dicen, unas caras dicen, Si luego el gobierno me castiga, me mata, y el resto tiene que cuidar mi esposa y mis hijos. Está escrito en el papel. Es el comienzo de la economía privada en la economía moderna china. De ahí, empezó unos compañeros muy importantes que elevaron muchísimo la productividad de la economía china, que es la economía privada. Que hoy produce más del 50% del PIB de China. A mí me gusta mucho cuando has dicho Deng Xiaoping, cuando has dicho el nombre, porque te has emocionado. Hablabas del hombre que dio el vuelco, el profundo cambio. ¿Cómo hizo eso Deng Xiaoping? ¿Cómo tuvo esa visión de cambiarlo todo? El ten entre los líderes de China siempre ha sido una persona que destaca por su pragmatismo, por el motivo, y además tiene su conocimiento sobre la economía. Él tuvo unas épocas muy difíciles por la pelea interna, cuando todavía vivía mal, a varias veces le han derrotado, le han mandado a trabajar con cualquier persona. Pero sigue teniendo su influencia dentro del partido y mucha gente cree que es la persona correcta para liderar al país, para hacer el desarrollo actual. Él lo consiguió, lo consiguió con unas personas que le apoyaron, con unas líneas muy claras. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, nosotros cantamos una canción, cantamos una canción que dice, había un año, un viejo se viajaba al sur de China y de ahí se tomó unas sesiones que trajo el viento de primavera para China, que fue un viaje muy famoso de Deng Xiaoping, que se llama Viaje al Sur, que se fue a la zona del Guangdong, allí conoció y empezó Shenzhen, el primer distrito de la abertura especial de China, que en ese momento era nada. Me está gustando esto que estás diciendo porque hablas de algo emocional, hablas de inteligencia emocional, una persona que tiene que viajar para empezar a colocar los componentes en su sitio. Todo esto está muy bien, Deng Xiaoping estupendo. ¿Y el pueblo cómo reacciona ante el cambio? Acostumbrados a una cosa, de golpe viene otra y tienes que intuirlo, tienes que visualizarlo. ¿El pueblo qué dijo? ¿Cómo respondió a ese cambio? Realmente es un cambio que esperaba el pueblo, que esperaba el pueblo, porque llegaba un momento en que China, su población, ha crecido tanto y la productividad no satisface, no satisface la demanda de China. Esa fue la contradicción más grande de la sociedad de China en ese momento. Entonces, el gran problema del país es aumentar la productividad, primero para que la gente se pueda tener ropa para vestir, para comida para comer. Entonces, la gente cuando se encuentra de que estos cambios, estos cambios que me dan a mí, por ejemplo, mi terreno, para que yo pueda cultivar, para que yo tenga comida para mí y para mi familia, la gente le gustó, porque era lo que esperaba, lo que esperaba. Entonces, empezó muy fácil, empezó muy fácil, empezó a tener resultados muy rápidos, muy rápidos. Y de ahí, a partir de repartir el terreno para las agriculturas y todo, se empezó a permitir el comercio privado, se permitió tener empresas privadas y todo. Y ahí los protes salen por todos los sitios, se convirtió hoy en día en las selvas, las selvas de la economía productiva de China. Trabajo y trabajo muy duro. Ahora te pido, Dawei Ding, si eres tan amable, que visiones conmigo el próximo vídeo, que es el vídeo de hoy de China. Siempre hacemos una percepción, colocamos el periscopio para ver. Primero, vemos el ayer, pero luego tenemos que ver el hoy. Y el hoy pasa por las siguientes imágenes. Quiero que estés muy pendiente porque tú has dado la palabra clave en esta entrevista, que es cambio. De ahí va a pivotar toda esta entrevista porque China es cambio y el cambio la ha convertido en algo muy, muy grande. Vemos el vídeo de hoy y seguimos hablando. Dawei. Perfecto. Desde los 90, la economía china ha crecido a un ritmo acelerado. Entre 1983 y 2004, las exportaciones y las importaciones se multiplicaron en más del 2000%. Según el Fondo Monetario Internacional, China es, desde 2004, la segunda economía del mundo en cuanto al tip nominal, es decir, el valor monetario que genera la producción de bienes y servicios en un tiempo determinado. No obstante, el país asiático es la primera economía del mundo en cuanto a la producción de bienes y servicios por delante de Estados Unidos. Como primera potencia mercantil, el gigante asiático ganó con sus acciones comerciales en 2012 cerca de 4 billones de dólares. China es un país que ha sabido ahorrar mucha liquidez en los últimos años, contando con unas reservas monetarias que superan los 2 billones de dólares. Entre 2007 y 2011, su tasa de crecimiento fue equivalente a la suma de todos los países del G7. La alta productividad, el bajo coste de la mano de obra y la buena infraestructura han convertido a China en un líder global de la industria. No obstante, la economía china es la que mayor energía consume en el mundo. Las inversiones extranjeras en otros países ascendieron a más de 60 millones de dólares en 2012. África se ha convertido en uno de sus principales focos y a partir del año 2000, China se ha visto comprometida con el desarrollo de muchos países africanos, a cambio, eso sí, de recursos minerales y agrícolas vitales para abastecer su crecimiento demográfico. Sin embargo, este crecimiento descontrolado ha implicado en los últimos años que el gobierno imponga restricciones para hacer frente a la severa inflación. Ya hemos visto el reportaje, señores y señores, aquí sigo con Dawid In, el consejero delegado de Radio Internacional, un hombre muy joven, solo 30 años, empresario de éxito. Me hace mucha ilusión hablar, yo tampoco soy viejo, pero soy bastante mayor que tú. Me hace mucha ilusión preguntarte una cosa para romper. Es verdad que estamos muy a gusto en esta entrevista de ayer a hoy, pero tenéis fama los chinos, Dawid, de estar trabajando las 24 horas del día y contra eso no se puede competir, es imposible. Yo creo que no descansáis, Dawid. Claro que descansamos, descansamos. Es innatural, inhumano, que trabajamos 24 horas, cualquier persona no puede. Pero sí trabajamos bastante, viene nuestra sangre, nuestra sangre, nos gusta trabajar. Una cosa es que te guste trabajar, pero fíjate en qué poco tiempo, en qué margen de tiempo os habéis convertido en la segunda gran potencia del mundo económica. Eso ha costado muchísimo. Eso no es fácil. No, no es nada fácil, no es nada fácil. Y además, para mí, el desarrollo, el verdadero, el desafío verdadero empieza ahora. Empieza ahora. Cuéntame eso, que eso me ha gustado. El desafío, hasta ahora, lo que hemos conocido de China, es importante, pero a partir de ahora, punto de inflexión. Es el verdadero desafío empieza ahora, porque ahora no el PIB, pero el PIB tal, China está a lo de 5.000 dólares por allí. Entonces, para el verdadero trampa, digamos, el de renta media, está entre el 5.000 y 10.000 dólares. y muchos países se caen, se caen en este proceso, miramos que muchos países latinoamericanos y todo. Y China está en este punto, ya llegamos a 5.000. El problema es llegar a 10.000 para convertirnos en un verdadero país desarrollado. Aunque China es la segunda economía más importante del mundo, no somos un país rico. No podemos decirlo, porque todavía, todavía tenemos muchísimos, millones de personas que todavía están en la pobreza. Y el PIB todavía es bajo, hay muchísimas zonas que están en el centro y en el oeste de China y todavía es muy subdesarrollada. Yo he tenido la oportunidad de viajar muchas provincias de esto. ¿Y qué has visto? Como periodista, yo he visto, yo he visto chicos, chicos, la escuela primaria que tiene que caminar por solo 10 kilómetros de su casa, todos los días de su casa a la escuela, porque hay muy pocas escuelas, ellos quieren estudiar, llegan allí, no tienen comida, llevan un poquito de comida, llevan su propia olla, cuando sale de clase a la minoría, tiene que salir en el patio de la escuela y cocinar por ellos mismos. Algunas familias que son relativamente ricas tienen aceite. Entonces, estos chicos de la familia rica echan aceite en la olla y sale un poquito de ruido. Y los que no tienen aceite no pueden hacerlo y por puro respeto a sí mismos, entonces, para como si no caer debajo de otros compañeros con algo de palillo hacen en la olla para hacer un ruido similar. No tengo ese aceite, pero hago ver que tengo algo parecido a lo que tienen los más ricos. Uno viendo eso, se da cuenta de que a China todavía le falta mucho, le falta muchísimo. Y, si nosotros hemos tenido unos años muy buenos de crecimiento, porque la economía mundial estaba bien, China está aprovechando que en el momento que tuvimos una época del coste laboral es bastante bajo, podemos convertirnos muy fácilmente en una fábrica del mundo y hacer exportación, que esa exportación soportaba que la economía china crece más del 10%, 10% anualmente, y que ahora este coste laboral se ha subido bastante, esta ventaja competitiva ya no la tenemos, tenemos que respetarlo y la economía mundial está débil, ya no necesita tanto exportación de China y tenemos que buscar otras salidas. Eso es lo que tenemos y tenemos que enfrentar este desafío. Es verdad, Dawei, hay una pregunta que te quería hacer que es fundamental. Cuando vemos en cualquier informativo de esta casa o cualquiera que el gigante asiático se tambalea, hace pocos meses las bolsas chinas se tambaleaban y la gente estaba un poco miedosa. ¿Cómo se encuentra la misma China? ¿En qué punto de inflexión está? ¿Ese miedo que estaba recorriendo todos los mercados sigue existiendo? ¿Hay partes débiles o habéis salido fortalecidos de eso? El miedo o el 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 dicho de que la economía china va a acabarse, va a tocar su fin, no va a crecer, va a haber una catástrofe en la economía china? Ha habido no solamente ahora, sino en los últimos 30 años siempre ha habido, siempre ha habido, no es una cosa nueva, no es una cosa nueva. Hemos visto que ha tenido la bolsa china, como bien ha dicho usted, que ha tenido una subida y bajada bastante grande, pero tenemos que saber que la bolsa de China no ocupa, ocupa menos de 5% del bebé de China. Es un porcentaje mucho más debajo de lo que ocupa la bolsa occidental en su economía. Entonces, eso no me preocupa, no me preocupa. Lo que sí me preocupa... Te iba a decir ¿qué te preocupa entonces? Claro, lo que sí me preocupa, sí me preocupa, por ejemplo, es el las brujas inmobiliarias, las brujas inmobiliarias. Lo que sí me preocupa es el sobreindelamiento de los municipios, de las borbicias, de los gobiernos locales. Eso es... Y lo que sí me preocupa es que China sí puede hacer o no el cambio del modelo de crecimiento que lo está haciendo, que si antes estamos caminando soportando dos pieles. Uno es inversión. Inversión principalmente viene de la parte pública. Otro es exportación. Ahora la exportación ha bajado bastante. La inversión queremos bajar. ¿Por qué? Porque ya no podemos hacer tanta infraestructura como antes porque ya tenemos una infraestructura muy buena. Entonces, tenemos que, si queremos seguir crecimiento, tenemos que buscar otra piel que nos sustenta. ¿Cuál es? Es el consumo interno. Afortunadamente, China es el país más ahorrador en el mundo y tenemos capacidad para impulsar esa demanda interna. Significa que habéis guardado mucho dinero en el camino para que, si vienen vacas placas, como decimos aquí, poder aguantar el tirón. Es cultura. Es cultura. Es cultura. Mi madre, mi padre, cuando saca su nómina, cuando se saca un porcentaje, una parte para el consumo diario, pero el resto siempre lo guarda, no lo consume. Tenemos que, al final del año, siempre tenemos que ahorrar algo. Es imposible que hemos gastado todo. Es costumbre. Para todo, porque hay que acordar... Educación, ¿no, Tawai? Educación. Sanitaridad. Aquí tenemos educación gratis en España, la sanidad gratis. La gente no tiene que preocuparse. Si tiene un problema súper grande, incluso puede pedir la ayuda del gobierno. Hay que correr a China, todavía es un país en vía de desarrollo. No tenemos un sistema de bienestar tan bueno que lo que tenemos en España u otro país europeo. La gente tiene que buscar su propia vida. Entonces, tiene que ahorrarse. Es bueno lo que me acabas de decir ahora y además los ejemplos que pone son muy buenos, Dawei. ¿Cómo se ha beneficiado China de la crisis económica que ha habido en Occidente? No se ha beneficiado. No se ha beneficiado. Le ha sufrido. Le ha sufrido. Cuando en 2007 se estableció... También, Dawei, habéis tenido impacto por la crisis económica en Occidente. También ha impactado China. Ha impactado bastante. Ha impactado bastante. Cuando se estableció la crisis financiera en 2007 había mucha preocupación en China porque en China la economía china depende mucho como decía antes de exportación. Si la economía mundial es débil nos afecta mucho. Pero en ese momento el gobierno de China decidió sacar 4 billones de yuanes. 4 billones de yuanes. En ese momento es como el 400 no mucho, 4 billones. 4 billones es un dígito un dígito mes como en cambio del euro el yuan de China es en ese momento como 1 euro en 10 yuanes. Para hacer inversión en China para mantener un crecimiento estable. Pero mucho dinero de esa parte se derivó esos 4 billones se derivó a muchos sectores que no debería seguir expandiéndose. Por ejemplo la industria de producción de acero la industria de materiales de construcción que ya llegaron a un punto que no debería crecer porque ya hay mucha mucha producción. Saturación se llama eso. Y ha llegado a ese punto de saturación pero desafortunadamente mucho dinero entró y se creció más burbuja que hoy en día el gobierno se ha dado cuenta lo está corrigiendo pero controlar la burbuja es un tema bastante complicado tener mucha sabiduría y yo creo que el gobierno actual los hace tan bien. Yo estoy de acuerdo con ellos. A tu mano muchas bienvenidas. Me encanta cómo estás hablando porque hoy hablamos del gigante asiático de China con Dawei Ding que es el consejero delegado de Radio Internacional. Está en este momento China sometido la China de hoy la que estamos analizando ahora mismo. Dawei ¿es una China sometida a reformas profundas o son reformas por encima poco estructurales? Yo creo que este gobierno se destaca por ser un gobierno reformista desde el primer día desde el primer día el presidente tanto el presidente Xi Jinping como el primer ministro Li Keqiang son gente muy preparada ambos tienen doctorado el primer ministro es doctorado de economía ha sido el gobernador más joven de China y ha gobernado tanto en provincias en provincias que se trata por agricultura ha aprobado con provincias que tienen mucha industria provincias que exportan mucho provincias que exportan menos o sea tiene una experiencia muy larga muy larga y él tiene un conocimiento muy profundo sobre la economía internacional desde el primer momento ellos los dos tienen una sinergia muy buena ha decidido que nosotros no podemos seguir con el modelo de crecimiento antiguo tenemos que cambiarlo tenemos que impulsar la demanda interna tenemos que impulsar la innovación tocar el botón del futuro tocar los botones los botones yo creo que hoy en día está en tres partes innovación demanda interna y el economía de conocimiento economía de conocimiento las tres partes lo está haciendo bien ya estamos en los instantes finales de ayer a hoy en Córdoba Internacional Televisión te agradezco muchísimo que estés conmigo y que toda la gente que nos sigue pueda disfrutar de lo bien que te explicas y la pasión que le pones a todo lo que me contestas que creo que es importante la pasión los conocimientos el corazón y la mente también esta pregunta está fuera del guión del texto que yo tenía pero me encantaría que tú lo comentaras con todo el mundo que está viendo este programa desde la perspectiva de tú que eres una persona china y los chinos de tu país ¿cómo veis a los españoles? tú que vives aquí con nosotros ¿qué imagen tienes de los españoles? ¿cómo nos veis? en general esta es buena la pregunta esta es de compromiso muy buena la pregunta muy buena la pregunta el el intento contestar así que los españoles el el en general la imagen tiene el pueblo chino hacia el pueblo español hacia el pueblo más es un pueblo amable es un pueblo abierto es un pueblo tiene mucho talento artístico es un pueblo digamos caliente 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 porque viene mucha pasión hacia el fútbol hacia los toros hacia el flamenco hacia el flamenco entonces nos encanta nos encanta en general el pueblo español al pueblo chino y viviendo aquí y conociendo diariamente tengo un montón de amigos españoles tengo colegas españoles y yo cada día descubro que nosotros el pueblo chino y el pueblo español tenemos mucho en común nos gusta conversar nos gusta hablar nos gusta hablar en voz alta incluso nos gusta disfrutar la gastronomía nos gusta disfrutar de la vida nos gusta ambos tenemos valores que respetamos la familia que cuidamos muchísimo nuestros amigos nuestros familiares esos son palabras que compartimos y nos unen que bueno lo que acabas de decir ahora mismo que no estaba previsto en el guion pero que yo lo quería sacar porque además me ha encantado lo que has dicho porque es verdad que tenemos muchas cosas en común hola milla el instante final de esta entrevista ¿cómo es la china del futuro? ¿llegaréis a ser la primera potencia económica del mundo? en datos sí pero ser el verdadera a mí no me importa tanto los datos los números lo que me importa es que de verdad China es un país fuerte y la gente puede vivir feliz y en ese camino no sé llegaremos en cinco años y diez años creo que es más tiempo pero tenemos que ir tenemos que luchar tenemos que trabajar para conseguir esta meta gracias Dawei Ding consejero delegado de Radio Internacional un auténtico placer gracias por contestarme con esa sapiencia tuya primero de periodista y luego la pasión que le has puesto a las contestaciones y es verdad que tenemos además de todo eso algo en común que nos gusta hablar alto los chinos habláis altos de volumen y los españoles también y eso es para que nos entendamos a la perfección gracias Dawei nos marchamos de Córdoba Internacional Televisión bueno no nos vamos de la cadena seguimos con nuestra programación pero acabamos desde ayer a hoy que ha estado muy bien el gigante asiático china Dawei Ding nos ha contestado muy bien a todo lo que le hemos preguntado y se entiende perfectamente en definitiva nos hemos dado cuenta de un detalle y es que él habló primero antes de empezar de la palabra cambio que se ha ido reproduciendo a lo largo de todo el programa eso lo hemos visto y lo segundo es que tenemos cosas en común muchas cosas más en común que en contra la familia por ejemplo los valores así que estamos mucho más cercanos a China de lo que pensábamos en un principio gracias señoras y señores hasta el próximo de ayer a hoy en Córdoba Internacional Televisión no se lo pierdan porque este programa enseña mucho 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 no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo pierdan